23 de septiembre. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo estás? Yo con una alegría y una felicidad de celebrar hoy a San Pío de Pietrelchina, sacerdote, mejor conocido como el Padre Pío. Qué preciosa vida la de este hombre que siempre me ha impactado. No solamente por sus estigmas que fueron científicamente comprobados, esos estigmas que eran como una representación de los estigmas de Jesús, sino toda su vida de sufrimiento, de entrega, de amor y especialmente por los pobres, por los enfermos. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelchina, presbítero en la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que ha asociado siempre a los sufrimientos de Cristo. Lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando uno ve en un hombre o en una mujer que por algún lado hay una profunda espiritualidad y por allí mismo ves cuántas obras de bien hace como el Padre Pío, ese hospital de la casa del alivio y del sufrimiento, se da uno cuenta que está ante un verdadero testigo del amor de Dios. Entonces, hombre, aquí leyendo el inicio del profeta Geo hay que reconstruir el templo, pero yo hice primero un cafecito aquí que quiero probar. Oh, divino, este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. Es que siempre dejamos las cosas de Dios para después. La reconstrucción del templo después del destierro de Babilonia era el símbolo de una comunidad que entendió que lo primero que hay que hacer es poner en orden la vida espiritual. Primero Dios. Eso fue lo que hizo David, que dijo, ¿cómo yo voy a estar viviendo en una casa lujosa? Y Dios está viviendo en qué sé yo, en qué rancho. Así también estaba ocurriendo acá. La gente empezó a revestir sus casas, cada uno la suya, y se olvidó de la más importante, la casa de Dios. Por eso dice, suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Todo un símbolo, ¿verdad? De cuál es la misión de nosotros. Por eso en este día hoy yo levanto un altar en mi corazón de gratitud, de oración, pidiendo a Dios siempre piedad por nuestros pecados, pero también la gracia de poder vivir en el amor y hacer el bien. El Señor es amigo de su pueblo, nos dice el Salmo 149, que se alegren los fieles en el triunfo que inunde el regocijo sus hogares. Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está la razón, dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras, oh Jesús. ¿Dónde está la razón, dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Aquel te ofrece su cantar y este es su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su cantor. ¿Dónde está la razón, dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? ¿Dónde está su calor? ¿Dónde está la razón, dónde está la razón, dónde está la razón, la respuesta es el amor? El Padre Pío quería para toda la gente, especialmente para los enfermos, la atención que no quería para él. Así son los santos. Pero él decía que un enfermo pobre es doblemente enfermo. Primero porque todo enfermo es pobre, porque está limitado. Pero el que no tiene recursos es doblemente pobre. Entonces, él construye un hospital de la mejor, en ese momento, con toda la facilidad y con la mejor tecnología, con los mejores médicos, pidiéndole ayuda a la gente. Porque él sentía que la salud debe ser para todos y el amor que un enfermo siente se le demuestra por el cariño y el cuidado que le damos. Yo le quiero pedir a Jesús y por intercesión del Padre Pío, la gracia de generar mejor mis ideas para ayudar a los enfermos, especialmente a los adultos mayores. ¿Cómo quisiera para cada adulto mayor? Un final digno, con todos los cuidados y las atenciones. La sociedad no puede darle la espalda a los adultos mayores. No podemos darle la espalda a los sufrimientos de nuestros familiares cuando nos necesitan. Allí debemos estar. Qué grande fue el Padre Pío. Qué humilde. Muchos problemas le pasaron aún con ese hospital, la casa del alivio y del sufrimiento. Pero ahí nos dejó una muestra de un pastor que realmente siente compasión por su gente. Bueno, ese Lucas hoy nueve nos trae Herodes. Muy bonito ese nombre, ¿no? ¿Verdad? Estaba con miedo, estaba temblando. No sabía qué atenerse porque pensaba que era Juan el Bautista el que había resucitado porque oía hablar de los prodigios que hacía Jesús. Jesús decía, a Juan yo lo mandé decapitar. Claro, muy cobarde. Y estaba el remordimiento ahí de conciencia en el fondo de que él trató de oponerse siempre a los planes de Dios, de ese Mesías, de ese Salvador que quiso venir al mundo para darnos vida. Un grano de arena en ancho desierto Así es el hombre en la presencia del Señor Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo Mas hoy soy llamado Un hermoso templo Un hermoso templo que habita el Santo Espíritu De Dios Dios Ya que Somos templo El Espíritu Santo Columnas Fieles Y apoyo De la verdad Siempre En nuestra boca Si oye un dulce Canto Con el cual Podemos A Cristo Alamar Un grano de arena Yo fui en el Desierto Un grano de arena Antes era yo Mas hoy soy llamado Un grano de arena Donde habita El Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Un grano de arena Un grano de arena Un grano de arena Antes era yo Mas hoy soy llamado Un grano de arena Donde habita el Santo Espíritu De Dios De Dios Todo lo que es grande Fue pequeño un día Granito a granito Podemos construir Un templo de bien Y de amor Para acoger A la gente Un grano de arena Yo quiero ser Ese granito de arena Te invito a ti A que tú lo puedes ser Pero va a ser Algo grandioso Porque el reino De los cielos Se parece a una Semilla de mostaza Pero luego se convierte En un gran árbol Si todo lo que hacemos Lo hacemos pensando En Dios Y en el bien Las obras perdurarán Si lo hacemos pensando Siempre en la trascendencia Pensando en nuestra Propia salvación Porque necesitamos De hacer el bien Para salvarnos Para encontrarnos Con el divino maestro Un día Dios bendícenos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y un abrazo A todos Especialmente A los enfermos Y enfermas De alguna enfermedad Física O espiritual Mucha fortaleza En el amor De Dios